Los sospechosos la emprendieron a balazos cuando se transmitía en vivo el programa, en Alofoque Radio Show. Desconocidos dispararon este martes contra las instalaciones de la emisora KQ 94-5, en la capital dominicana, cuando el empresario Santiago Matías, alias Alofoque, realizaba su programa Alofoque Radio Show. En el 2012 mi profesor Juan Nova Ramírez... Medios en ese país reportaron que el productor entrevistaba al locutor Sandy Sandy, alias el Rompecama, cuando se escucharon las detonaciones. Como si se lo esperara, Sandy Sandy expresa. No importa que tiren. Tranquilo, no ha pasado nada, continúa el Rompecama. Los otros dos moderadores miran hacia atrás por un momento, pero continúan comentando sobre el tema del programa sin inmutarse demasiado. Posteriormente, Matías colgó en su Instagram un video en el que muestra las hoyos por los disparos en la pared exterior de la emisora y una estructura contigua, ubicadas en la avenida 27 de febrero. Aquí les dejaré los videos. Adiós. Señores... ¡Mierda! ¡Oh Dios! ¡Ey! ¡ Piccata de nada! ¡Pero para que no trabajo! ¡No bajos ahí! ¡Meра abajo! ¡No pains los bolques de aquí! ¡Mierda, tres tiros! Señores tres disparos aquí en la emisora Nada Mira otro ahí en la pared Un de dió Esos son Uno El de atrás que tira, mira ¿Lo viste?